No sé lo que me sujeta, que quiero marcharme lejos, y no me separo apenas de lo que quiero olvidar. Morena me disachiaré, que más pendiente alegría, a mi vera vendrás algún día llorando de pena, y entonces morena te tienes que acordar. Que no fuiste buena, si pudiera convencerte, maricilla hostilera, se acababa mi tormento, y las dudas que ahora siento, se alejaban ya de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!